El pasado día 16 de febrero, Lituania celebraba su Día Nacional, Día de la Declaración de Independencia, la cual fue firmada por el Consejo de Lituania en 1918, proclamando así la restauración de un país soberano y democrático, restableciendo dicha soberanía en el año 1990. Por dicha conmemoración, el pasado viernes, 24 de este mes, en un céntrico tal de nuestra ciudad, se llevaba a cabo una recepción a la que acudieron diversas personalidades de la sociedad civil, militar y eclesiástica, entre ellos, el obispo de la diócesis de Albacete, Ciriaco Benavente, el concejal del Ayuntamiento de Albacete, Francisco Javier Díaz de Prado, el comisario jefe de la Policía Nacional, José Francisco Roldán, el coronel jefe de la base aérea de Albacete, Javier Telcid, empresarios y exmiembros de la Fiscalía de Castilla-La Mancha, entre otros muchos. Dicha recepción estuvo presidida por Andrés Fornés, cónsul honorario de Lituania en Castilla-La Mancha y residente en nuestra ciudad, además del consejero de este país en España. Lituania es uno de los países que pertenecen a la Unión Europea desde el año 2004. Su capital es Vilna, un país con una superficie total de 65.000 km2, con 3.300.000 habitantes y cuya lengua oficial es el lituano.